¡Atención firme! Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos A Parrofa el muy asustado se le conmira la cosa Aunque sabe que no hay quien palme cuando el que san se alborota Que aunque tenga mucho aeroplano su marino y lanzan bombas No quisiera haberlo enredado en los chismes de Polonia No quisiera haberlo enredado en los chismes de Polonia A la guerra yo no voy, no quiero mi cuero pa' tambor A la guerra yo no voy, no quiero mi cuero pa' tambor Si Alemania lo formó, mira ven que culpa tengo yo A la guerra yo no voy, no quiero mi cuero pa' tambor A la guerra yo no voy, no quiero mi cuero pa' tambor Y aquí está el microcombo de Bajuro, señor Desde Caracas, DJ Frank A la guerra yo no voy, no quiero mi cuero pa' tambor A la guerra yo no voy, no quiero mi cuero pa' tambor No quiero mi cuero pa' tambor